El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció este viernes su habitual discurso en la sesión plenaria del 24º Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El mandatario abordó las posibilidades de adquisición por parte de diferentes países de la vacuna Sputnik V, registrada en 66 naciones, y se refirió al avance de la construcción del gasoducto que beneficiará a Alemania y a otros países de Europa. El Foro Económico es un evento empresarial que organiza Rusia desde 1997 con el propósito de lograr la cooperación y la integración en materia económica internacional.